Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Del Evangelio según San Lucas. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos echándolos a suerte. Palabra de Dios. Invoquemos al Padre que está en los cielos, que el bueno con justos y pecadores, que perdona, que acoge al hijo pródigo, que comprende el fondo de la maldad que hay en el corazón humano. Jesucristo, clavado en la cruz, oló por sus verdugos, disculpando todo su pecado. Oremos por aquellos que le hacen mal a la patria y que ponen barreras al logro de la paz. Oremos por aquellos que destruyen el progreso y la seguridad ciudadana, apoyando el terrorismo, el delito. Oremos por aquellos gobernantes que propician leyes que atentan contra la integridad de la vida humana. Oremos por aquellos que labran la corrupción, que se apoderan de los dineros del pueblo, propiciando la injusticia social y desprotegiendo la vida de los niños, de los jóvenes, de los trabajadores, de los padres de familia, de los enfermos y las personas mayores. ¿Cuántos males ha sufrido el país, moral y materialmente? ¿Cuántos muertos que dejan orfandad y tristeza en la familia? ¿Cuánta zozobra y pavor? No es posible que nazca la paz en tierra manchada por sangre inocente, en tierra donde esta lacra de la corrupción, de la mentira y el engaño, son los que llevan la bandera. Podrá parecer duro e imposible orar por los malvados, pero es un deber cristiano orar por la conversión de los pecadores. Jesús lo hizo desde la cruz, en una hora dolorosa de su vida. Oró por quienes, sin sensibilidad ni solidaridad, le tendieron cruelmente sobre un madero y clavaron sus manos y sus pies en la cruz. Segunda palabra del Señor en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23.43 La segunda palabra de Jesús en su agonía es profundamente tierna y conmovedora. La súplica del ladrón es una oración de esperanza. Es la oración de un hombre que sabe quién es Cristo y lo acota. A un ruego humilde, Cristo responde con una solemne promesa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta escena del Calvario nos muestra, en Jesucristo, el rostro de la misericordia del Padre. Jesucristo vino a salvar a los seres humanos. La cruz no es un tribunal, sino un lugar de perdón y de misericordia. He ahí a Cristo, frente a la miseria y al pecado del hombre. No es la única vez que perdona. Ya había suelto a María Magdalena en un gesto de perdón inefable. Vete y no peques más. Y había dicho, no vine a condenar, sino a salvar. Vayamos a Él seguros. Un corazón arrepentido nunca quedará defraudado. En esta noche, pidamos a Jesús, Redentor del mundo, perdón y misericordia, para poner los verdaderos cimientos de la paz. Con humildad, vayamos a Jesús, desde la cruz de nuestra larga desgracia, con una palabra implorante y solemne, Jesús, Hijo de Dios, danos la paz. La paz es un valor universal. La meta de todo ser humano es crear condiciones que aseguren la paz en todos los ámbitos sociales. La paz es una necesidad fundamental. Ni los hombres, ni las sociedades, pueden vivir sin ella o al margen de ella. Y es un bien supremo. Es interés de primer orden, aspiración universal, el más alto ideal social, y expresión suprema de cualquier cultura, exigencia, siempre actual. Tercera palabra del Señor en la cruz. Ponemos de pie para escuchar el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Jehová, y María la Magdalena. Jesús al ver a su madre, y junto a ella, al discípulo al que amaba, dijo a su madre, silenciosa, callada, caliente y heroica, está María viviendo otro momento admirable de su vida. Momento único, sin igual, y está en el Calvario en contemplación amorosa de su hijo, sus ojos fijos en él, y en su oración, el dolor de la agonía. Hermano, tú que eres el único que conoces, que conoces, cómo ha sido el camino de tu vida. Tú que sabes ante tu conciencia quién eres, y qué has hecho, levanta tus ojos, mira a Jesús, que muere por ti, y por todos. fija tu corazón y tu mirada en esa mujer bendita y vive, María, eres mi madre, intercede y ruega por mí ante tu hijo, no me abandones. Implora a tu hijo que me perdone, dile que estoy arrepentido, que reconozco mis pecados, que quiero salvarnos. para Jesús y para él es más importante la conversión de un pecador que el cambio del agua en vino. Cuarta palabra de Jesús en la cruz Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del Evangelio según San Marcos El momento más triste y desolador de la agonía de Cristo en el Bólgota fue el abandono. Esta palabra es una oración en el sufrimiento y en la soledad. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo, antes de morir, se volvió a Dios con una plegaria llena de misterio. El que sufre puede convertir el sufrimiento en poderosa oración por las necesidades del mundo. Jesús es Dios y hombre y en el madero de la cruz revelaba su humanidad. Era el hombre de dolores. Sufría como sufrimos todos los seres humanos. Nadie en el salvario a excepción de la Virgen Madre y de Juan el discípulo fue solidario y sensible al doloroso abandono de Jesús. El eco de su dolor llegó a todos pero no impresionó a nadie. La turba insensible y malvada seguía blasfemando. Con audacia sacrilega gritaba caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Adoremos en silencio este abandono de Cristo en la cruz. quinta palabra del Señor en la cruz Tengo sed del Evangelio según Santuario sabiendo Jesús que ya todo estaba realizado para que se cumpliera la Escritura dijo Tengo sed Tengo sed Había allí un carro lleno de vinagre y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de mis ojos se la acercaron a la boca Jesús tomó el vinagre. Palabra del Señor Esta palabra Tengo sed es una palabra sincera y humana Era propio natural en los crucificados sufrir el tormento de la sed además de Jesús la pérdida de sangre había no le habían dejado descansar en la noche estaba amanecido era normal que sufriera sed Jesús padeció este tormento tan fuertemente que tuvo necesidad de expresarlo para pedir alivios Es curioso dos veces en el Evangelio de San Juan se nos dice que Jesús pidió de beber la primera vez en el capítulo cuarto en el encuentro con la samaritana cuando Jesús llega a una ciudad de San María llamada Sicar y allí estaba el pozo de Jacob y Jesús cansado del camino estaba ahí junto al pozo y llega y llega una mujer de San María a sacar agua y Jesús le dice dame de beber la samaritana le dice ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana porque los judíos no se tratan con los samaritanos en Colombia tenemos un dicho que dice un vaso de agua las almas deben caer de las manos violentas para que se funda el hierro para orar los campos la violencia debe desaparecer ni siquiera debería ser un recuerdo la violencia no es la solución de los problemas sociales justa el futuro de un país la violencia arruina la vida de los ciudadanos y la riqueza del país la paz no la violencia es posible vivir sin matar los jóvenes los niños todos debemos gritar cada día esta consigna ¿cómo no podrá ser posible vivir sin matar? hay que crear un humanismo nuevo que sea taller de paz y de armonía social la paz debe ser racional magnánima dinámica activa progresiva fuerte no frágil hay que séptima palabra del Señor en la cruz Padre en tus manos se encomiendo mi espíritu del Evangelio según San Lucas y Jesús dando un fuerte grito dijo Padre en tus manos en tus manos pongo mi espíritu y dicho esto expiró palabra de Dios la muerte de Jesús en el momento más grande de toda la historia el acontecimiento más trascendental que haya conocido la humanidad entera ante la imagen de Jesús crucificado solo hay sentimiento de amor y de esperanza murió por nosotros y por nuestra salvación por eso todo el mundo rodea la cruz y ora con voces y lágrimas y todos repetimos las palabras del Centurio verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios Manifieste tu santidad en mí tómame de lo que me quise percer recógeme de lo que me di y llévame de nuevo el corazón tú eres el agua viva tú eres el agua pura y múntame múntame y todos te dan por la de mí tú eres el agua viva tú eres el agua pura y múntame múntame y todos de esta forma de mí mi tierra se abriga en tu lugar en tu lugar ya no hay pero nadie el mundo se arraba todos para todos mi pasado no te decir si no será para todo el tiempo para mí yo sé que la tierra que llévame y múntame y múntame múntame y múntame y múntame en tu lugar en tu lugar Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, y tú dame, ayúdame, que todo se ponga en mí. Tú me deras sus manos, serán las nuevas, y por lo que no hay nada de su felicidad. Tú eres el aire, tú eres el aire, tú eres el agua pura, y tú dame, tú eres el agua pura, tú eres el agua pura, y tú dame, ayúdame, que todo se ponga en mí. Tú eres el agua pura, y tú dame, ¡Gracias! 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 Continúen en Diálogos con Demetrio Diálogos con Demetrio Gracias por ver el video.